Les habla Nido del Grupo, recordando a los iracundos, vamos a estar cantando todos los éxitos. Domingo 7 de septiembre, Brentwood on Island, estaremos allí presentes, los esperamos, gracias. Los esperamos, gracias. Décimo desfile y festival centroamericano y México, el domingo 7 de septiembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en Brentwood, New York. Iniciando con el desfile en las principales calles de Brentwood y luego el festival, con las participaciones de artistas nacionales e internacionales como Shaka y Dress, Acre de México y mucho más. Tendremos platos típicos, juegos infantiles y la esperada competencia de comelones de popusa. Para mayor información visita nuestra página web o llámanos al 631-647-0198.